Saludos y bienvenidos al canal. Yo soy Jaycee y en el vídeo de hoy te traigo una información que te va a encantar. Un par de nuevos códigos. Le tengo que agradecer a AVE su rapidez en el comunicar de esta buena noticia, que son un par de códigos donde vamos a poder recuperar algunas cositas para la cuenta. No me quiero enrollar mucho en el vídeo, simplemente quiero ponéroslo por aquí y ya está. Subirlo para que la mayor parte de la comunidad pueda conseguir estas recompensas. Ya sabéis que esto tiene que ver también un poquito con ir rápido porque no sabemos cuánto van a durar. Ahí vamos a poner Thanksgiving en primer lugar y vamos a ver qué nos da. Ahí lo tenemos, Thanksgiving, ese día de acción de gracias. Bueno, 200 diamantes, 3 baterías, me sirve fuertemente esta recompensa. Muchísimas gracias AVE por la comunicación, ya os digo, de estos códigos. Y vamos a por el segundo que es A-W-L-C-M. Bueno, este es un poco más purrioso, experiencia y unas moneditas, pero oye, todo lo que sea gratuito para la saca. Así que nada, muchísimas gracias por haber visto este canal. Deja tu poderoso like si te ha gustado y al lío, ya nos vemos en próximo contenido. ¡Hasta luego!